ahora sí ahora sí ahora sí buenas 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 noches estamos preparándonos para el torneo para el torneo de revolt está en instantes acá dentro del multijugador que pueden tener más información dentro de el revolt américa o bien en mi servidor el discorde por toda la información que tengan a mano agradezco todas las visitas agradezco todo el apoyo que estamos teniendo hasta ahora y vamos a tratar de ver qué puede salir de esto hay que tratar de jugar un poco ver qué podemos hacer estamos en torneo individual ya no estamos en modo equipos acá antes se hacía trabajo en equipo ahora va a tener que ser trabajo en mi propia cuenta si veo que no sale la cosa me voy a tener que poner en modo espectador iré para otro lado comentaremos hablaremos pero veremos qué sale de esto todo en simultáneo vamos a empezar con esta aventura espero que se pueda ver bien y apreciar la carrera como siempre los choques son de simulación realista nunca se puede saber qué puede pasar con esto soy yo os siento que está más rebaladizo mito chica en el que le pasa esquivamos la bomba con toda locura beto va a reventar en instantes me metieron en un lugar que no esperaba vamos a tratar de remontar está un poco dificil hito un aceite no me va a detener puede ser que me haga mal pero eso no me va a dejar atrás a ver a ver hay que me van a disparar hay me pongo nervioso y me choco con todo un show no me vas a superar no 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 hay que siento al auto pesado me cambiaron el modo de manejo lo recordaba diferente esquivamos el aceite con todo ahí avanzamos seguimos haciendo curvas que eso nos hace perder un poco de velocidad chocamos contra la pared sin problemas tenemos salud que enfrente décimo lugar hoy una voltereta mala pero agarré un rayo a ver qué sale los rayos nos dan poderes y vamos a torturar los ataques don don lo hice bosta sí sí puesto 11 y estamos muy lejos del primer lugar y estamos en la tercera vuelta podremos obtener otro resultado para bailar esto es una apra se lo pasaron jajaja no sé en qué momento a ver paso de nuevo no toma luz maldito es que para qué qué pasó no me reventó acá hay algo que me perdí o estoy teniendo la o no entiendo nada hay tenés tom no me puede sacar de la pista pero yo me saco solo porque me tropecé no me dejan atrás no no una bomba no me pasa nada no pasa nada avanzamos buenas josefín no como hay muchas x locales pero josefina te voy a decir josefina si no te molesta porque cómo va todo aceleramos desviamos esquivamos aceite vamos en curso hay una bomba y no me retrocutó el que va a primer lugar eso no se hace señor eso no se hace que me está cagando otra vez a mí en mi propia casa pero que no te han descubierto el nombre o sea hay veces que es complicado pero yo lo deduje por corazón nada está el destino dice que lo tenía que saber hay última vuelta esquivamos hay 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 aceite tropezamos me parece que no hubo mucho resultado otro aceite modo toretto vamos a hacer derrape ahí y a veces el ponerse nombre de avatares es complicado yo un tiempo que me llamé revolución palanca nadie entendía el porqué y era porque un día me agarré contra un juego de contra-strike y molesté a alguien con una palanca era como el cuchillo era un avatar de palanca último lugar con capirinha salió primero tenemos 70 metros de distancia todavía remontable simplemente necesitamos encontrar el momento adecuado las baterías temporalmente me dan un poco más de velocidad que en mi auto original y acá se comieron aceites a lo loco qué pasó ahí ay hoy ni yo entiendo cómo estoy jugando y cómo estoy avanzando hola beto a beto lo tengo cerca pero por alguna razón no me figura me figura lejos avanzamos ahí a beto lo superamos si ahora somos enemigos no somos aliados otra vez la batería hoy en qué momento usarlo otra vez el aceite el que pone ese aceite la hace revier avanzamos otra vez a r5 no me vas a dejar atrás te voy a superar con mis baterías power raid 2876 para más información ha sido tremenda publicidad a pesar de las baterías a pesar de las baterías no hubo buenos resultados vamos por la tercera vuelta me pasé de largo otra aceite no hay nada peor que poner aceites en el mapa porque te repone verlo a coach y me supera que debe ser el que está siendo primer lugar no lo puedo atacar por normas del servidor y cada uno tiene sus normas pero yo cagaría trompadas a todos quien no quiere atacar o quien no quiere pegar la primera iniciativa es como cuando peleas entre hermanos y decís no yo te voy a voy a pegar la pelota te voy a robar la compu te quito la tele te robó el control siempre vos siempre querés nada no sé hay gente que es bochín chera hay gente que no no soy de los que hace quilombo y cuando no quiero conflicto simplemente me callo no hago nada y listo hay ese creo que es enemigo macowski ya se detuvo así que ese era mi enemigo burtán está ahí pisando los talones estoy a ver si le llevo gracias a la gente que se está sumando sorry beto que diciendo a la beto no beto igualmente está re atrás como si fuera a cambiar algo que me va a alcanzar beto no gente vamos a quedar en el puesto número 12 no vamos a hacer más que eso pero antes que últimos progreso todo suma todo suma pensamos pensemos esto somos un taxi si de nada somos un taxi me pagaron me dicen que si yo llego antes que todos me van a dar una tremenda guita me van a dar un millón de dólares yo tengo que llegar primero porque si no me van a dar menos plata entonces le vamos a meter onda le vamos a decir bueno vamos a ir con toda soy el mejor chofer del mundo estoy diciendo todo esto mientras tanto me estoy chocando viste pero bueno los últimos serán primeros esquivamos agarramos un rayo bomba terrible salto no nos detuvo pero no se tuvo la estrella hay bomba para bailar esto es una bomba para bailar esto es una bomba un movimiento sexy un movimiento sexy y no sé para dónde voy me recontrar un bien me comí un aceite hay me choqué con todo se me está escapando ver su verso no te me escapes doblemos doblemos segunda vuelta soy el taxi tengo que llegar rápido si no el cliente se va a enojar conmigo no me va a pagar estos 400 dólares que tiene en mano maldita sea que tengo que comer para mi sandwich ya me va a dar mi sandwich yo quiero mi sandwich tani hank a este vale que me dejes pasar tengo a un cliente molesto acá la abuelita también la abuelita se le cayó la dentadura y no lo puedo juntar está justo en mi acelerador la concha de la logra no puedo agarrar la dentadura señora no ve que estoy tratando de alcanzar al maldito mira mira ahí ahí el otro no donde se está está cerca mío lo estoy lo estoy por dar me como terrible aceite señora no vamos en mi pierna se imaginan esto sería re raro re random tani hank no me choqué me imaginé dejar la vuelta o sea los viejos si se lo proponen se pueden mandar terribles terribles travesuras me acuerdo que una vez yo atendiendo con mi viejo en el en el local que me pidió un día ayuda una señora entró me dijo hola quiero comprar un pendrive bueno dale compre compre y después de la nada me roba dos hojas de papel dos hojas a cuatro o me decís para qué mierda querés eso no sé pero se lo llevó con todo orgullo así agarró como si fuese a matanga dijo la changa y se fue hola vale en cómo te va me choco con todo no me van a dar propina y soy perro no me pueden demandar señor que dice estamos en tweets pueden apreciar más los audios todo eso vamos a hacerlo ah quería quería hacerlo en modo reversa ahora sí modo reversa se lo terminamos a lo grande te voy a ganar puto bueno fui con cómo es era cómo es el audio original algo hoy te vas a neuquén y es lindo lugar yo me acuerdo que estuve cerca de de neuquén como decirte en ahí asomándome cerca de chile no me acuerdo si era neuquén o era otro sitio y era un lugar bastante bueno no tenía humedad acá en rosario usted remata la humedad en verano terrible hablamos vamos octavo lugar vamos mejor que la última vez no lo pueden ver ustedes pero saca lo veo y me estoy idolatrando de a mí mismo hay noveno lugar aceite no no me gusta vamos a esquivar lo vamos a saltar por acá tenemos a lucia y un pisándonos los talones o más bien yo pisándolos ahora se viene el momento de la rampa aceite la madre que me parió jamás ispa yo te pongo otra aceite de regalos ya que les gustan el aceite doble un ataque de aceite doble es terrible general 5 esquivamos la bomba modo concentración luego en instantes peor mensajes porque acá acá se pone estamos en la tercera vuelta tercera vuelta y es muy importante estar concentrado porque acá una línea mínima una mínima error dar más a saber ahí conoces a martín de los andes no la martín de los andes no conozco yo soy todavía me queda pendiente viajar a muchos lugares he viajado a mendoza a bariloche carlos paz que bueno esos son los lugares tradicionales por viaje de egresados salvo mendoza y lugares cercanos pero sería una lista de pendientes todavía me queda pendiente ver si viajo al exterior o viajo por acá dentro de la argentina porque para mí para mi graduación me prometieron mis viejos que me iban a llevar a algún lado y bueno quedó pendiente ver si con eso me iba a algún lugar que algo que me interese y yo como que no estaba muy decidido del todo entonces le dije más si me voy a a tal lado me decían no pero estás seguro que querés ir ahí la concha de mi madre me estoy chocando con con todo entonces no estoy decidido en un principio quería ir a japón por los vídeos luego a españa por por los juegos de mesa después quise apuntar a a dónde más quise apuntar quise apuntar a italia por cosas de teatro el policía romano o el anfiteatro y me quedo ahí esquivamos nada quinceavos dios santo pero quién me mandó a estar tan atrás el modo individual me deja imposible de jugar ee 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 esa me llaman él me llaman el modo calculador no se cae esto se puede jugar tanto en computadora como en celular pero tenés que fijarte la parte craqueada que esté en condiciones si no mucho no te va a servir la parte de celular es más elaborada más complicada pero se puede se puede hacer y de pc simplemente de instalar se tarda unos minutos y ya está estamos hasta las nueve de la noche jugando acá revolt del año 1999 el día que nací aquí vamos lo que ve nada agarramos rayos y vamos 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 aceleramos agarramos rayos se cayó fabricio fabricio cómo te vas a caer tírate por un risco tenemos a beto maldito no quien me puso eso alguien me quiso intentar atacar pero no funcionó me voy por acá a la izquierda así puedo agarrar derecho así perfecto esto sí que es avanzar esto me puso batería si tengo alguien que me está queriendo atacar de atrás con con sus bombuchas esquivé todo excepto eso es la tercera vuelta ah Dollank quedate ahí donde estas la bomba me dio una pequeña iniciativa puedo acelerar y si sí 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 SI si sí 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 si 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 te existo no 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 batería acelero avanzó y quedamos número 13 pero igualmente nos queda mucho Me esquivaron del aceite, gracias compa No, me lo recomí Tranquilo brother Fabrísimo atacó Buenas a la gente que está entrando Vamos a hacer el estilo campirano Que estamos avanzando por acá Tenemos que atacar a Caipirinha Caipirinha, ¿dónde está? Que me están recagando a piña todos los de acá Y no sé quién es quién Tenemos a Tom 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 ¿Dónde está tu Tom Tom? Ah sí, el don de manejar Me comí tremendo aceite No me la puedo creer Ay, terrible estrella Bueno, puesto número 15 Gente, el destino me está diciendo Póntelo ocultar, muchacho Muchachuti Ay, ay, ay Que lo tenía cerca No Vamos por la quinta vuelta Y es un momento donde puede haber De todo Puede pasar cosas buenas o malas ¿Cuántos likes tengo? 413 Y agradezco mucho los likes que me hicieron en En TikTok En Twitch Estoy teniendo 87 seguidores Y si llegamos a los 100 No sé Intentaremos hacer algo Algo especial Algún evento Sorteo Hay que ponerse un poquito las pilas Porque de a poco Se va armando una comunidad Muy copada Obviamente que estuve inactivo un tiempo Y entonces bueno La gente que me fue siguiendo Tiene que ponerse al día O enterarse de que estoy Pero hay algunos que se están sumando Y todo, todo suma Y muchas gracias por todo eso Se están chocando A Caipirinha lo tengo En la Loma del Tuje No estoy pudiendo saber Cuando voy a alcanzarlo Estoy en el puesto número 15 Y Fabricio pisándome los talones Pensé que Fabricio era el que me estaba Llevando delantera Pero ahora parece que está atrás Más aceites Parece que Tom Dom ya ha llegado La vuelta número 8 Estoy número 15 ¿Pero qué está pasando? Alguien me abandonó Y ese fue Fabricio Maldito Fabricio Me están pidiendo disculpas No estoy entendiendo nada Última vuelta Me choqué otra vez Adiós Capirinha No lo siento No lo siento Este dolor De salir último Maldito perro Último no De locutar Porque ahora se viene la carrera Estamos en Helios Lunar Modo invertido Tenemos a Jun en tercer lugar Tenemos a todos los competidores Tratando de querer pasarlos Están con terrible locura E iniciativa de su parte Puede ser que el lag Nos esté jugando en contra Y por eso no estemos sabiendo Qué está pasando Está teniendo una bomba BGM Vamos a ver si puede sobrevivir A esta colisión Porque si no puede llegar A tener problemas Revienta Se choca Pero remonta al instante Con 30 metros de distancia Veremos ahora Quién es el que está En último lugar Último lugar Capirinha Pero que puede ser Que ahora En las siguientes dos vueltas Vaya a remontarlo Está a 99 metros De Tony Funk Tony Funk Ahora está compitiendo Contra Waluigi De los Purple Gois Pero en este momento Estamos en modo individual Na 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 Ahora es todo singular Tenemos a Tony Funk Que se chocó Se chocó Waluigi Estrella Quien activó Esa estrella Malditos malnacidos Y no Mantiene el puesto Número 13 Tenemos a Luke A Beto Tom Don 10 Erzu 9 Ocho Jun Séptimo Lo pesca Hero 5 Quinto Está manteniendo su nombre Con su puesto Que coincidencia ¿No? Burdang Opa Burdang lo acaba de pasar Hero 5 Está muy peleado Acá Nos vamos a quedar Unos momentos Burdang se desvió Y perdió puesto Lo pesca Lo pesca Lo pesca Lo pesca Llegará al primer lugar ¿Podrá pescar el primer lugar? Esa es una gran pregunta Estamos en la segunda vuelta Y mucho más se puede suceder acá Está tratando de superar Pero se chocó Pasa mi gato Le está tapando el suspenso ¡Ah! BGM Zafa de una electrocutación Está manteniendo un segundo puesto Que le ha sido robado por Mighty Que estaba actualmente en unos puestos anteriores Pudo avanzar BGM está atrás Con lo pesca Lo pesca Lo pesca está queriendo robar el primer puesto Es la última vuelta Vamos a ver qué pasa Vamos a tratar de ver primero a Mighty Porque Mighty está en el primer lugar Está saltando la rampa Agarra el rayo No Lo decide esquivar Atrás no tiene nadie cerca Está a 42 metros de distancia Salta otra rampa No sabemos qué pasó Pero parece ser que se chocó y se cayó Activa el electrocutar Para que sí o sí no le pasen Están a 20 metros de distancia Parece ser que no lo van a alcanzar Se le fue el efecto Esquiva Avanza Y en primer lugar Va a ser Mighty Segundo lugar está Hero 5 BGM lo pesca cuarto Quinto Makowski No, quinto TT Sexto Makowski June Bull Dang está llegando Para ser el octavo Noveno Noveno Tony Hawk Décimo Tom Dom Onceavo Ersu Doce Waluigi O como se llame Ah no Capirinha Epa Capirinha Bien ahí Luke Tercero 14 Waluigi Y 15 Beto Oh no Nos vamos a unir a la partida A ver si podemos hacer algo al respecto Pero tremenda partida Tremenda 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 Pudieron hacer A ver A ver Voltereta Con éxito Estamos avanzando Nos vamos a ir al árbol Para hacer una tremenda Y ahora nos toca avanzar Ahora hay que seguir por aquí Esquivamos Subimos Ahí Vamos avanzando Tenemos a todos los competidores Haciéndolo posible Por obtener un buen puesto No entiendo si se chocan O avanzan Pero lo que es importante Es que si estamos avanzando Voltereta Que no me dejan desventaja Puedo seguir Puedo seguir Pero tengo que evitar Comerme las escaleras Vamos a ir en modo reversa Wuhu Ahora Seguimos No 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 Me confundí Volvimos a quedarnos atrás Quise hacerme el pro Y estos son los resultados Vamos 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 No te desconcentres No te desconcentres Vuelta en U Vuelta en U2 Vuelta en U3 Nos metemos al super esquivamos Ese aceite mal cogido Que metieron ahí Maldita sea Acá agarramos Ahora Superamos a alguien A TT Que se nos quedó atrás A 287 metros Esto Hay que aprovecharlo Obvio 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 Ayayay Tenemos cohetes Pero no tenemos Ningún objetivo a la vista Veremos si puedo atacar A ese pandita Que tengo adelante Vamos de cacería He visto un lindo Pandita blanco y negro Está en peligro de extinción No se puede cazar Pero Ajá Esto es un juego No importa No me comí un aceite Pero No me desorienta Si me desorienta Me acabo de ir A cualquier lado Acá avanzó No pasó nada Una simple confusión Pero seguimos en juego Vamos por la segunda vuelta Nos metemos Me chocó Y Al estilo Toretto Continuamos Tolleca Iji Iji Bueno ya basta Modo locutor Fuera Locutorcito Fuera Mala vibra Fuera A mi me molestan Mucho Las curvas El Volken Turbo Volken Turbo Es Es mi auto preferido Pero Pasaron a estar los sábados En modo rock Y estos semanalmente Van cambiando A lo que ellos quieren Para jugar Y yo ya no entiendo nada Así que era una bomba Esa cosa parece ser Uy Avanzamos Avanzamos Y ahora si Nos vamos a la tercera vuelta Debería renovar Renovamos Festejamos Que estamos en la tercera vuelta En instantes Ahí Cruzamos La meta De llegada Nos agarramos Una terrible Bomba Tete Nos está alcanzando Con Vaya a saber Que A 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 No puedo Ser Tan Nabo Hasta Hasta No sé Y Buktowski Puede hacerlo Mejor Ey Feijir Buenas Buenas Noches Como le va Estamos acá Un poco jugando Y locutando Porque Las partidas No me están saliendo Muy bien Así que vamos Turnando un poquito Doblamos Doblamos Ay 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 No tengo A 112 metros Lo veo Re lejos Mmm Estamos en Modo Invertido Torneo Super Pro Ay A menos Que me Cambie El vehículo Me Cambio El vehículo Explaya Temas Para Ver Si Ey Epa Epa Terrible Presentación Para decir Que empezamos La carrera La dificultad No Acá No No Hay una Lo que puede decidir El creador Del servidor Me pensé Que me iba a chocar En qué modo De simulación Quiere que estén Los autos O sea El modo De velocidad Y de impacto Al chocarse Con 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 los obstáculos O los coches Yo creo Que está En modo Simulación Ah A eso Te referías Bueno Para mí Está en modo Simulación Que es Velocidad Rápida Y choque Muy realista O sea Un mínimo Choque Me cago En 10 Un mínimo Choque Te hace Desbalancear Totalmente El auto Porque Si jugas El modo Modo Normal No te Hace Eso Ay Otra vez Estamos Último Si Creo que Me perdí Si Si Me perdí Si me pierdo Ya Eso significa Otro Desastre Modo Espectador Vamos a ver Cómo están yendo Los jugadores Tenemos en primer lugar A Jun Si Que ahora se puso Un 8 Un 8 se puso Para ver Si está yendo En primer lugar Y mirá Mi recomendación Si hace mucho Que no estás jugando Empezá en modo práctica Jugando con los bots Y después te fijás Cómo continuar Con Con los jugadores Porque los jugadores Te van a pasar el trapo Son muy bizarros Esta gente Erzo Reventó Y Remonta Pero tiene a Hero 5 Detrás Pisándole Los talones Hoy Otra bomba Veremos en qué queda esta bomba Reventará En 3 2 1 Mpao Apa Apa Pero no le pasó nada Vemos en la parte de atrás Que se puede notar Que tienen todos los autos Persiguiendole Porque está en sexto lugar Estamos en la última Última vuelta Tenemos a Luke Séptimo Octavo Paquivilinia Burdan Mighty Warluigi Tete TomDom Tony Funk Último lugar Y quién estará primero Lo pesca Que lo pesca Decide agarrar turbo Y acelerar con toda Para llegar con total seguridad Jun Tiene una bomba Pero llega segundo Tercero BGM Maunkowski Nos vamos para el noveno lugar Para ver quién lo obtiene este Porque entre que vemos Quienes llegan Se hace un quiroco Mighty está Llegando Está ¡Ay! Lo supera Tete Tete ¡No! Tete se choca Pierde dos puestos Mordang está ahí ¡Ay! Se cae No podemos ver Con un lujo detalle Pero están llegando Todos muy Pisándose los talones Y quedó Warluigi Trece Catorce Tony Hawk Y yo Ni me cuenten Vamos a volver A unirnos ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Tete Bien ¡Bien! ¡Trocuta! ¡No! Modo reversa Activado Entrené mucho Este tiempo Para poder hacerlo Vamos a hacerlo Ahí Doblamos ¡No! Me fui a la mierda ¡Ja, ja, ja! Ahí te leo bien Vamos a leer Vamos a hacer Doble modalidad Leer Mientras estoy Haciendo la carrera No entiendo muy bien eso Eh Que apriete ligeramente Una dirección Y el coche Que gire Sin poder controlarlo A ver La manejabilidad Del auto Es totalmente Artificial Vos sabés Que tenés que avanzar Con las flechitas Utilizar las teclas Para poder atacar Y poder Hacer tal cosa Pero Después Si quieres hacer Combinaciones Para poder lograr Buenas curvas Como esta Que a mi no me sale Es cuestión de De la modalidad Primero Y después Bueno Práctica Si vos mantienes Apretado mucho tiempo Obviamente Te vas a terminar Estrolando Pero si vos mantienes Un poquito Y después Vas soltando Te vas a ir Encontrando la vuelta Es como Como decirlo Mediante la práctica Vas a ir encontrando La forma correcta Que tenés que hacerlo Mediante el error Que cometas Vas a ir viendo Como es Y obviamente La velocidad del coche También te va a cambiar Mucho Yo con este Me estoy haciendo Un montón De cagadas Y me estoy Comiendo las mismas curvas Pero recién A las últimas vueltas Ya sé En que lugares Tengo que desacelerar Para poder Obtener ventaja Y en que lugares Me meto Con toda velocidad Para obtener Un buen resultado Acá Ya sé Que acá Se viene una curva Muy fea Y me acabo De comer una bomba Me cago igual Eh Este mapa No lo conozco No sé Te soy sincero Me hiciste una pregunta Bastante difícil Te doy un caramelo Si querés Uh Che ¿Qué creó este mapa? Ouch Te juro que este mapa Este mapa Fue creado Literalmente Por el El editor Pero Ay No me desvíen Ah Eso Es por No practicar Aceleramos Esquivamos Y No tengo Ay 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 O sea Me encanta El mapa Porque Me acuerdo Que yo una vez Me había editado Uno Haciendo todo Un quilombo Recién Esta es la Primer vuelta Dios Si Me choqué Literalmente Así Esquivamos Avanzamos Volvemos A frenar Es que Esto Ni yo Lo logro Manejar Bien Vamos a elegir Otro coche Modo Reversa De reversa Mami De reversa Mami Debería Practicar Más Si practicara Más A manejar En modo Reversa Nos hacemos El estilo Mate Y les cagamos A todos No Me dejaron Re atrás Vamos a darle Otra oportunidad Porque también Depende el mapa Y Justo vos No No chocarte Con los poderes A veces También las coaliciones Que Los choques Que tenés Con los jugadores Ya con dejarte Atrás Un segundo Ya te hizo La vida Difícil Hay un jugador Que se dio De baja Modo Pensativo Mira Ahí yo Toqué La tecla De frenar Y de doblar Al mismo tiempo Acá El aceite Me impidió Hacerlo Pero es Acá estoy acelerando Toco la flechita Intenté tocar derecha Pero me jugó En contra Acá estoy acelerando Usando izquierda O derecha Y viste Que ahí Se me pierde El control Capaz Tocando un poco La reversa Y recién Ahí doblando Si se puede Me gusta Me gusta Moncha Voltereta Mira En este terreno Que es todo playo Casi nada de curvas Me viene en ventaja Por ahora Mañana Bueno Hoy toca descanso El modo super pro Capaz sea lo tuyo El mío capaz también El star me gusta Pero Ajá Yo quiero volver A los Rocky O sea El modo Modo Volken Turbo Que eso va a ser Los Los sábados Pero Los sábados Estoy en otra No El modo reversa No va conmigo Acá FGM No me supere Dos veces No hay nada peor Que Como si fuese El listillo De la clase Te supera Te supera Dos veces En tu cara Dos diez Y vos Dos aplazados Eh si Modo suicidiación Rampa Bueno Vamos a tener que usar esto Porque el TT No No me está No me está dejando Acercar Hay baterías Haremos Desastres Lo descubriremos En segundos Saltamos Saltamos Por segunda vez Tiramos Un aceite Totalmente Innecesario En esta última vuelta Saltamos Rampitas Lo veo cerca No llegué Acá No me temo Ay carajo Chega tu madre Era mexicano Me he caído Oh no No me dejan Llegar a la soja Me quieren robar La soja Por el dólar Malditos Malditos Yankees Empresarios Vamos a tratar De poder avanzar Llevo Trabajando En esta sucursal En el año Dos mil cuatro Con mi hermano Que tiene Un ataque De hernia Inguinal Y muchas Cosas más Ay 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 Me dio Un calambre Debe ser Esa rata Que me comí Por la mañana Ay Paintgear Mi automob Se puso En 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 modo Heave Y te quiso Bañar Casi Ahora te permito El comentario Tengo que aprender A manejar más El automob Del robot Porque no No filtra bien Los sonidos Ahora te lo permito Vamos Trece lugar Ay perdimos El lugar Vení para acá Puto Arre Como insulto En campirano Maldito Soquete Calcetines De dama De dama Juana De camarón 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 Como Genes Comadreja Maldita Comadreja Se me metió Una rata En la soja Por eso Me mandan A hacer Estas carreras El suicidio Maldito Demonio Le disparo Maldito Te voy a disparar Con mi pistola Eje Ay 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 Me he chocado De nuevo Oh no Se me dejó Maldita sea Ay 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 Te puedo disparar A jero Avanzamos 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 De nuevo Igual el coche Me gusta ¿Cómo sería un capirano Tucumán Es no mami Tocum No mami Chico Ey Cómo me mandan De cara Tru Es que yo Acá estoy Con mi patrón Y mi patrona Y me dicen Que avance Por ahí Que vaya Para lo oscurito Que vaya Para lo oscurito Donde hay Hay una persona Bien larguita Esperándome Y vos Vaya Saber Que puede pasar Porque yo Tuve a mi hermano Jorge Que se metió A lo oscurito Y dijo Que después Salió el dolorido De atrás No la verdad Que yo No 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 Yo por ahí No paso No no Ni a palo Acá me están diciendo Que eliminemos A lo oscurito Y yo estoy de acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Rogelio decía Ya metes Ya está Mi cabeza Está limada Vamos a llegar Campilano de mierda A ver si llegas A un puesto Al menos Ahí está Vamos a poner Modo espectador Te voy a dar A permitir Señor Tenemos a BG En primer lugar Que fue el que salió Hace unas Anteriores Vemos como avanza Con su patriotismo Es el Motado Unidense A ver Vemos Como lo haría Alguien de la mafia Tenemos acá A nuestro hermano Tete Lo vamos a tener Que sincronizar Viste Porque no está Cumpliendo su tarea Va a dormir Con los peces Bien ahí Tondón Haciendo tu trabajo Matalos a todos No se merecen Estar en esta En este circuito Paco Octavo Mighty Luke Mi fieles compañeros Están en la cabeza Tony Honk Honk Epa Tony Honk Tiene un auto Un auto muy peculiar Me lo robaste Güey Y me salgo No se si llegara Entra para jugar A ver A ver Cuál es Cuál es ese auto Hermano Me parece Que es un Mid Music A ver como se ve Si Es un Mid Music Después Después me voy a poner Este auto Tenemos a Jung Segundo lugar Están pisándose los talones Es la segunda vuelta Vos que decís Quien se va a ganar Quien llega en primer lugar Una buena Disparo en la cabeza Uh Veo que está muy necesitado Tony Honk para eso No Me parece Me parece que está cambiando De decisión Porque ahora Ahora está plaqueando Está plaqueando No No me la puedo peer Está 10 metros 10 metros Jung Jung se aleja Está Wally Un boludeando Con un pana Te teje un Ferrari No Se está comiendo Todos los pozos Véjeme también El aceite de dos Se está haciendo Despelotes Budak no puede salir Están en una situación Complicadísima Y a ver Quien va a salir primero Porque ya estamos A simples metros Tony Honk No hace nada De ganarte un disparo Brother Y a ver Está celebrando Avanzar Sube Va ¿Y esa clase de atajo ¿Cuál es? Eh No sabía que había esa Siempre aprendemos algo nuevo Jung Segundo Tercero El Hero Lo pesca Lo pesca De vuelta El cuarto lugar Carajo Erzu va en modo reversa Y de ganado Makowski Por nada EGM Luke 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 Acá Wardang Waluigi 11 12 TT Y por último Tom Tom Todos se quejan Dicen que la pista No les gusta Que tampoco Quieren saber Nada de De mis pensamientos Me olvidé de cambiar Siempre y cuando Salgan bien ¿No? Yo lamento Tengo problemas Para avanzar Ay, ay, ay Escaleras Mi peor enemigo Estoy como Otro aceite Que me como Ya llegaron En la tercera vuelta Dios Lo único Que me puede salvar En este momento Si Todo menos Electrocutación Electrocutación Ah En serio ¿Qué les pasa Con las electrocutaciones? No paran De meterlo No paran De ganar Un solo punto En la carrera ¿Cómo es que Ya llegaron? Ah Porque Me falta Dar la voltereta Ay, ay, ay Hola It's me Soy A nada De decir A tío El tablero Y a la Coche Su madre Porque Si Seguimos Avanzando Nos comemos Terrible aceite Avanzamos En modo Reversa Este auto Le da Le da Tremendo Lujo Y estilo Vamos 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 Ay Me choqué Cuando te chocas Ahí perdés El modo Cámara Reversa Seguimos En modo Reversa TSS 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 Perdí Estabilidad De nuevo No pasa Naranja Vamos A avanzar Un poco Así Doblamos Volvamos Volvamos A doblar Volvamos A hacer En modo Reversa Que me gusta Ya fue Que vamos A hacerlo Vamos A hacerlo Bien Ay Me comí Algo Que no sé Que fue Bien Bien Ahí Y Vamos A llegar En modo Reversa Impresionante Y Llegamos En modo Reversa Ajá Desde el Número 14 Pero para En modo Reversa Primer Lugar Pero Al tuje Vamos A ver Como Pinta La gente Está celebrando Con este Como es Que escriben Y juegan Al mismo Tiempo Increíble Como están Avanzando En tercer lugar Está Hero 5 Y encabeza El primer lugar Vamos A ver Si puede Llegar A obtener Más Puntaje En esto Decide Hacer Una rampa Fallida Pero No decide Reparecer Avanza Y mantiene Ahora Un cuarto Puesto Mientras Tanto Va a tratar De seguir Buscando Tener Más Éxito Y Veremos Que más Se puede Obtener Hace Pequeños Saltos Tiene Una Pequeña Bomba Hay Una Bomba Que Le va A reventar En instantes Y Pumba Lo deja Descontrolado Pero Mantiene Su Posición El cuarto Puesto Está De su Lado Veremos Ahora El nuevo Cuarto Puesto Lo Tenemos Al Señor Makowski Que También Reventó Lo Vamos A ver Ahí En una Cámara Modo Clásico Para Ver Que más Puede Hacer Le Tocó Otra Bomba Parece Como yo Cuando me Ponía A jugar En los Torneos Y Tenía Mala Suerte Veremos 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 Pueda Hacer Pasárselo Alguien Está Un Poco Difícil De Hacerse Por Lo Tanto Reventó En El Pero No Ha Pasado Nada Ya Estamos En La Tercer Vuelta Impresionante Vamos A ver Makowski Ya Tocado Con Jun Cabeza Cabeza Y Lo Ha dejado Atrás Con Una Pequeña Diferencia De Dos Metros Veremos Que Pueden Hacerse Se Están Comiendo Aceite Y Los Dos Decidieron Sabiamente Reparecer Pero Jun Tuvo Un Tremendo Electroocutación De La Parte De Atrás Mighty Está Dando Una Tremenda Paliza Para Poder Mantener Un Cuarto Puesto Y Lo Tira Makowski Pisando Los Talones Pusieron Aceite Jun Se Lo Come Mighty Se Queda Trabado Con Cosas Que Vaya A Saber Que Pasó Giro Cijo Avanza Con Batería Son Toda Velocidad Ahí Se Choca También Decide Tomar Curvas Pero Mantiene Un Puesto Mientras Mighty También Lo Tiene Cercano A Esto Vamos A Ver Qué Más Pueda Hacer Hero 5 Podrá Llegar Al Primer Lugar Está 50 Metros De Makowski Que Va En Tercer Lugar Tony Fonga 46 Y TT Que Lo Tiene 9 Metros Están Pegando Con De Todo Para Ver Quien Llega Pero TT Llega Primero Makowski Va Detrás Para Llegar Tercero Hero Está Para Cruzar Y También Hacer Lo Mismo Mighty Le Estos Hoy Tres Puestos No Perdió Dos Puestos Lo Quedó 11 Tom 12 Y Tercero Y Último Lugar Erzú Waluigi Se Enojó Le Echa Bardo Se Dicen De Todo Y Este Fue El Último Si Lo Ocutamos El Último Transmisor De Esto Y Así Termina Y Concluye Esta Pequeña Pequeño Pequeño Torneo Terrible Bueno Como siempre Agradezco Que estén Del otro Lado Y Que Hayamos Jugado Esto Recuerden Hay Sonidos Cofres Todo En Mi Descripción Mañana Nos Volvemos A ver Con Revolt Ahora Vamos A Hacer Una Pequeña Pausa Y En Un Ratito Nos Vamos A Poner Con Cap Head Vamos A Tratar De Hacer El Modo Aventura A Ver Que Puede Salir De Esto Y Que Salga Con Toda La Locura